¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 21 de junio del 2023? ¿Has llegado al lugar indicado? Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado. Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adentréte en la lectura del Zodíaco. Comencemos, Aries, del 21 de marzo al 20 de abril, en el ámbito laboral, tenga cuidado con alguien que pretende ser simpático, ya que podrían no ser sinceros ni confiables. La noche se presenta propicia para la vida social. Tauro, del 21 de abril al 20 de mayo, evite dejarse llevar por la tristeza por asuntos domésticos. En el amor, es importante tener claridad en sus ideas y asegurarse de la sinceridad de su pareja. Buen momento para el trabajo. Géminis, del 22 de mayo al 21 de junio, sabrá elegir las palabras adecuadas en el momento preciso. Los que se dedican al comercio tendrán buena suerte. Éxito en el ámbito social. Acepte las invitaciones que le lleguen. Cáncer, del 22 de junio al 23 de julio, expresará sus sentimientos románticos de manera efectiva. Estará estableciendo secretamente las bases para un cambio en su carrera. Mantenerse en segundo plano le beneficiará. Leo, del 24 de julio al 23 de agosto, encontrará la respuesta a uno de sus problemas personales dentro de sí mismo. Asegúrese de tener tiempo para estar a solas y lograrlo. En el amor, evite una discusión. Virgo, del 24 de agosto al 23 de septiembre, su lealtad será muy valorada por un amigo. También será un buen momento para actividades en grupo. No permita que un problema doméstico altere su tranquilidad. Libra, del 24 de septiembre al 23 de octubre, el día no será favorable en el ámbito laboral, pero sí para el disfrute y la diversión. Buen momento para el amor. Sin embargo, evite hacer promesas que no esté seguro de poder cumplir. Escorpio, del 24 de octubre al 22 de noviembre, terminar todas las tareas domésticas será su prioridad. Aunque desee tener tiempo para sí mismo, los demás requerirán su atención. Sagitario, del 23 de noviembre al 21 de diciembre, está entusiasmado con un proyecto laboral y trabajará arduamente para llevarlo a cabo. Su personalidad será determinante en su trato con los demás. Capricornio, del 22 de diciembre al 20 de enero, recibirá o brindará buenos consejos por la mañana. Capricornio, del 21 de enero al 19 de febrero, no se sienta obligado a ayudar financieramente a alguien si no puede hacerlo. Capricornio, del 21 de enero al 19 de febrero, no se sienta obligado a ayudar financieramente a alguien si no puede hacerlo. Capricornio, del 22 de enero al 19 de febrero al 20 de marzo, podrían surgir ciertas confusiones en el amor y es posible que sienta deseos de recogimiento. Capricornio, del 18 de febrero al 21 de febrero, no se sienta obligado a ayudar financieramente a alguien si no puede hacerlo. ¡Suscríbete al canal!